Marisa Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que desde el Observatorio de Mujeres contra la Violencia, ya contabilizan dos femicidios en los primeros días del 2022, pero uno de estos es en caso de frustración, por lo que avizoran un año violento para las mujeres. Un mayor femicidio sigue siendo la Costa Caribe, Matagalpa y Managua. Mujeres jóvenes están siendo asesinadas por pareja o expareja en su mayoría. El primer femicidio fue en Blufill, que ya lo hemos registrado, donde la joven de 35 años deja a tres hijos en la orfandad. Es decir, además de ser la mujer como víctima directa de esta violencia machista tan arraigada que hay en el país y completamente desatendida, también los hijos y las hijas de las mujeres están sufriendo o han sufrido violencia junto con su madre. Estamos también el día de ayer en un femicidio en un grado de frustración, donde a una mujer la agredieron a machetazos, igual la pareja. Si no ha sido por unos hombres que estaban ahí, pues la mata. Esa mujer está entre la vida y la muerte. Igual hay antecedentes de denuncia de la policía, sin embargo no hay movilización de parte de esta institución, que es la principal puerta de entrada para que las mujeres accedan a la justicia. Y algo que quería decir, de que el hombre que agredió a la mujer el día de ayer, el caso del femicidio en grado de frustración, estando en la cárcel, ya cuando lo agarraron, por esa movilización comunitaria, se suicidó adentro de la policía. Entonces, es un patrón horrible, es una descomposición y una violencia de no acabar. Mejía asegura que no esperan nada desde las instituciones gubernamentales. Sin embargo, desde el organismo continuarán denunciando la violencia contra las mujeres y exigiendo justicia para las asesinadas. Obviamente no lo estamos viendo, más bien es lo contrario. Nosotros hemos catalogado, hemos analizado que este año viene violento. Estamos acompañando a mujeres con amenazas de muerte y que definitivamente no hay recurso para protegerla, no hay lugar para aislarla, ni mantenerla en resguardo, ni la policía está haciendo su trabajo como debería. Entonces, es más de lo mismo del año pasado, no hay cambios significativos de reducción, más bien es lo contrario. Entonces, no esperamos nada de parte de las instituciones del Estado, simplemente nuestro trabajo va a ser el seguir visibilizando y el seguir exigiendo el derecho de acceso a la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.